En esas noches Por mano gasta Cuando la luna Se quiere machar Le roban los montes Sanditas de antaño Que viejos violineros Solían tocar Le roban los montes Sanditas de antaño Que viejos violineros Solían tocar Te juro abono Que si mañana O de regreso Me pagará Dios Bailarán los viejos Sintiéndose chantos A mi padre Y me la cante con Dios Sanditas de antaño Cantar ese ayer Sembrando mis vidas Cantar ese ayer Canten vidaleros Toquen Sintiéndose Que la mano Basteña No se ha de escapar Canten vidaleros Toquen Sintiéndose Que la mano Basteña No se ha de escapar Sin los senderos Mi luz se apaga No creas tierra Que no hay de volver Junto con el canto Dolido del monte Del brazo de la noche Te recorreré Junto con el canto Dolido del monte Del brazo de la noche Te recorreré A veces pienso Por donde fueron Las ambas viejas Que supo tener Esas que mi abuelo En cucho acantaba Con coros de colubios Al atardecer Esas que mi abuelo En cucho acantaba Con coros de colubios Cantar ese ayer Sentando en mis vidas Y almas Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano Basteña No se ha de escapar Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano Basteña No se ha de escapar Canten vidaleros Aselaje Ca barra Canten vidaleros Sonido de cabra azi Per давай Canten vidaleros Canten vidalero Canten vidaleros Canten vidaleros